Hoy comienzo con ustedes una serie de enseñanzas con respecto a uno de los salmos que para mí es más bonito, el salmo 34. Dice el verso 1, alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor. Exaltemos juntos su nombre. Oiga, los primeros tres versículos son versículos donde el salmista anima a la gente a recordar, a recordar todas las cosas lindas. Dice, exaltemos juntos a su nombre. Cuando las personas se reúnen para recordar las grandes cosas, las misericordias, las bondades de Dios en su vida, es algo muy lindo porque nos comunica con el Señor y expresa el agradecimiento que tiene la criatura hacia el Creador. Ahora, en el versículo 4 dice lo siguiente. Oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Note, el siguiente versículo, el 4, es una combinación con los otros tres. Y es como si fuese una forma y una manera en que deberíamos comenzar el día. Primero, agradeciendo a Dios, recordando todas sus bondades y misericordia. Y luego entonces, de haber agradecido, oramos al Señor, nos comunicamos con Dios. Dice, oré al Señor y me libró de todos mis temores. Claro que sí. Hoy, tú y yo podemos salir a la vida, enfrentar cualquier tipo de circunstancias con la seguridad de que el Todopoderoso está con nosotros. Primero, le agradecemos, hacemos memoria de tanta bondad y entonces luego le decimos, Señor, en este día, en este día salgo sin temor porque yo sé que si en el pasado estuviste conmigo, también vas a estar hoy conmigo en el presente.